Sí, 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 sí Oye, es el Mix LMC, desde la casa te use Dímelo, es pepedaza, con el poder que arrasa Dice Contreras, la reina de la cuchilla sonidera Oye, es el César, en los controles, desde Nézar Tu belleza brava, de noche me encantas Esa morenita es fuego con esa mirada Yo no sé qué pasa, de las dos se pasa No llega a su casa, se queda conmigo y baila Toda la noche se quedó conmigo Nadie lo supo y la luna es testigo De cómo ella y yo nos gustó este camino Brindemos, no sé si mañana esté vivo Ven, 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 para eso se hizo Quiero verte así conmigo Ven, 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 para eso se hizo Quiero verte así conmigo Oye, es Mix LMC, desde Ciudad Mesa, la casa produce César, en los controles Música sonidera Música sonidera Con tu piel canela, las luces de las velas No supe ni cuándo empezó mi suerte con ella Hace un par de años la conocí por fuera Duki le decían, pero ella no es pa' cualquiera Sigo pensando en tu cuerpo como en la primera vez Eres la tentación y luego quiero caer De San Juan de Aragón Mesa con Nueva York Soltando este cumbión con la combinación Saca la bocina, que suene afuera Préndete esta rola que es de cumbia sonidera Saca la bocina, que suene afuera Préndete esta rola que es de cumbia sonidera La reina de la cumbia sonidera Lisbeth Contrera Pepe Draza Con el poder que arrasa Cumbia sonidera Cumbia, cumbia callejera Cumbia pasajera